Nosotros tenemos un grupo de 20 personas más o menos, graduados del INALDE, con los que tenemos una muy buena amistad. Coincidimos más o menos en edades, en edades de nuestros hijos, en lo que estamos haciendo. Entonces hay un grupo donde nos encontramos cuatro o cinco veces al año y comemos juntos, pasamos la tarde juntos, nuestros hijos se juntan. Hay una relación fuerte de amistad con ese grupo que perdura además, seguimos viéndonos todo el tiempo y es muy agradable.